Esto va a ser una prueba para el plátano, pero sobre todo, para nosotros. Bueno, vamos a ver qué receta nos sale esta semana y según la receta que nos salga, tendremos que improvisar algo con plátano de canarias. A mí me está empezando a gustar esto, ¿eh? En ocasiones veo plátanos. Bueno, yo creo que está inspirada en una peli. Ya, ya, bueno, yo lo dejo ahí. Da miedo, hagamos una de miedo. Cuando vas a cocinar, primero tienes que visualizar muy bien lo que vas a contar. Este nombre me está dando una idea que va a sorprender a más de uno, seguro. Con el plátano hay que atreverse, no hay que tener miedo. Y recordad que el plátano de canarias es IGP, Indicación Geográfica Protegida. Y ahora, Sergio, lo vamos a encurtir. Eso es increíble, un encurtido de plátano. Bueno, 12 horas, lo mantenemos en nevera y ya tenemos el plátano encurtido. El toque de la leche de coco fresco, verano, para que veáis que con el plátano se pueden hacer recetas frescas. Ya veis todo lo que se puede hacer con plátano de canarias IGP. Os animamos este verano a innovar con nuestras recetas. Y si queréis más recetas del libro sorprendentes, aquí tenéis la web para descargarlas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!